Y posiblemente muchos nos hacemos cosas en el pelo por el tema de Cábala también. Me imagino. Tiro libre para Peñarol que en 9 del segundo tiempo busca duplicar ventaja. Levantará Trindade. Cinco carboneros esperando el centro y otros dos al rebote. Hanobio al primer palo. Cajelmacher, Torres, Álvarez Martínez y Elisalde al segundo. Ahí viene Trindade con el envío. ¡Bueno! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Facundo! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Otra vez el 10! Ahora atropellando por el corazón del área. Abre dos goles de ventaja el carbonero. Peñarol 2. Torque 0 nuevamente. Facundo Daniel Torres. ¡Gol! Puede desbordar. Puede fabricar la jugada. Puede generar el tiro libre. Y puede ir al área. Llegar y anticipar. Porque es eso lo que hace. No va por la estatura. Va con sentido de ubicación. Gana. Anticipa. Pone la pierna. Cambia el rumbo de la pelota. Lo hace de muy buena manera. Se va de su marcador individual. Anticipa en la jugada. Y llega para definir.